Hola, buenas, bienvenidos a Clir, somos Eirin81, Glow9 y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy vamos a hablar de las novedades que trae Interocio 2024, así que... ¡Vamos allá! Bueno, pues llevamos ya hype con lo de Interocio, que siempre hablamos de Interocio, creo que casi todos lo conocéis, por lo menos que están por aquí por el chat y eso, que Interocio es la feria que empezó en 2000... Iba a empezar en el 2020... 21, o 20 o 21, pero al final la primera fue en 2022, aquella primera que fuimos con mascarillas y todo, era un poco extraño... Bueno, fue la realidad de la época, o sea, que era la realidad de la época, que ahora se nos ha olvidado mucho, pero... No tengo las fotos de boda con mascarillas, así que tampoco es un problema, realmente no lo veo raro, pero bueno, 2022, después 23, y ahora llega 2024, 15, 16, 17 de marzo, en IFEMA, pabellón 12, que ahora creo que es más grande, por lo que tengo entendido, y horarios, creo recordar que es de 4 a 9 el viernes, y no sé si es de 10 o de 11... Eso te lo pondría... Ostras, que no lo he mirado, la verdad. Bueno, los precios, que tienen algo de barato... Sí, aún hay entradas, así que ir por si hay alguien letal... Y, y, y... ¿no lo pone el horario? Sí, sí que lo ponía en algún sitio, yo lo vi en algún sitio. Visitantes, ¿no? Visitantes. Visitantes. Bueno, ahí. Obvio. Buena cabecita que tiene la señora. Pues eso, no lo has dicho tan mal, ¿eh? El viernes 15 de 4 a 9, sábado de 10 a 9, y domingo de 10 a 8. Los domingos siempre suelen ser más. Apagará las luces esta vez, ¿no? No sabemos. Lo que sí, a lo mejor, para gente, para profesionales y tal, el viernes se puede estar antes, si tienes entradas, si tienes invitación, puedes entrar antes, de 1 a 4, y ahí conocer cosillas. Tres días a tope, puedes compartir las entradas totales, o un día, o lo que sea. Si tienes suerte y tienes un medio y tal, y tienes la aprobación, pues puedes entrar con pase de medios. Que ya se pidió hace tiempo. Correcto. Interocio, la feria de ocio, sobre todo juegos de mesa, principalmente. Quedan ahí, además lo pone 9 días, ¿no? 9 días y algo. 9 días, 19 horas y por ahora 37 minutos por ahora. Y Fema, lo dijimos, y los colaboradores principales, que son, los de siempre, Lilo, Mercurio, Zaka, y los asociados, Cairo, Falomir y Ravensburg. Ravensburg, que después habrá otras editoriales que veremos, que la verdad que están por ahí guay. Si alguien no conoce Interocio, pues tenemos vídeos en nuestro canal, de las dos épocas, de los dos años. Aunque el año pasado nos centramos más en ver los protos, en grabar protos, juegos, ahí Pedro estaba por ahí también explicándonos Adaptoid 24 y demás. El año pasado fue muy frenético y eso que hubo algunas quejas porque no había ludoteca, zona de espacio para jugar libre, que este año vuelve otra vez. Y creo que han cogido muy bien las críticas del año pasado y han sacado cosillas interesantes. Sí. Lo veremos ahí en vivo, pero por lo que sabemos va a estar guay. Se va a magrar. Se va a magrar. Y a ver cosas chulas, muchas actividades que veremos. Pero bueno, estaba viendo por aquí todo lo que hay de editoriales. Sí. Muy buenas, Silvi. Hello. Faltan algunas, que ya no estuvieron el año pasado, por ejemplo, de beer, dos tomatos. No creo que ya, a ver, pueden ir añadiendose más cosas en estos días, pero ya creo que un poco está el final, ¿no? Ya creo que ya, faltando una semana y algo, no creo que haya mucho más cambio, ¿no? Pero bueno, hay editoriales, está maldito, que el año pasado fue el primer año que fue, Asmodee, Atomu, Bumblebee, Bokeroon, Delirium, Draco, Blimpini, Disset, Eclipse, GeneX, Megacorpi, Fogorama. Bueno, haremos lo de las fundas. Las Level, Megacorpi, Primigenio, Tembo, Trangis. Trangis, ahí. Bueno, estas son tiendas, ¿no? Sí, bueno, hay un poco de todo, un poco de mezcla. David Paella, Carmen Company, AGR Games, Akawete. Eclipse, Plax. Flexic. Flexic. Ava, Nomosaurus, como lo dijo Irín. Looping. Sí, me dices que fue el año pasado, sí, pero fue el primer año que fue, el año anterior creo que no había estado. No. Como el primer año estuvo Debir y este año no estaba, por ejemplo, Debir, Dos Tomatos y tal, no están en... Y GDM, GDM tampoco he visto por ahí. Ya. Supongo que algo habrá. Bueno, Perro Loco, Los Leves. Pero no he visto, digamos, que tenga Stan, pero bueno, oye, también tienes que tener en cuenta que han subido mogollón el número de ferias que hay. Y luego, por ejemplo, las jornadas y, claro, es imposible ir a todo, porque, a ver, son unos gastos que tienen las editoriales, son unos gastos que... Correcto. Y es inferno. Es muy... Eso es entendible totalmente, eh, quiero decir. Y luego hay editoriales que son más noveles, como Big Soba, que es el de Perfect, Poemiana. Otro gramos, Games, Aguarela, Kali Design, Allianz Games, Dakar Zoult, Controlar y Creative, Construir el rolero, que está muy muy cool. Combo Games, Alltakers, The Illustrated, Drago Alisco, DT Juegos Libros, Duel Books, Skatebook World... Duel Books, ahí, que hablamos con los chicos, son como los protos y demás juegos, digamos, iniciando en el editorial y cosas así. Creo que están Angel Quisana, Tomate & Moon, Hooker Games... Sí, de mí que lo hice el año pasado también, sí. A ver, ellos tienen, por allí, por Cataluña, hay un mogollón de... Claro. Y tienen dentro de poco la seo de Durger y todo esto, el Pirineo. Entonces es normal que... Es que es una bestialidad, porque antes igual había dos o tres ferias y te puedes mover, pero es que ahora es casi cada fin de semana, ¿no? También está Real Games, que es de Justas, Skate Fun, que también lo conocéis... ¿Estarás con Lomosaurus? Ah, guay. Creo que con Lomosaurus también estaba David, de Dandrever. Creo que dijo que estaría por allí, creo, ¿eh? No sé si... Ahora estoy metiendo la pata, pero por ahí tenemos a ver. Mírate las caras, por favor. Eso es importante. Yo no conozco a la gente, ¿vale? Yo muchas cosas que llevo de las redes, muy bien, pero yo no distingo las caras. La de las caras soy yo, ¿vale? Yo no distingo las caras, ni... O sea, no veo. O sea, quiero decir, ya lo sabéis, no veo. Entonces, a mí no es... Si no saludo, no es porque diga, ah, mira esta, que no saluda, que no se ve bien, ¿no? Es porque no... No os veo. Madre mía, pero tú... Yo es que veo demasiado buen rollo en Interocio. A mí lo que me mola es que vayan los de Gen X y los fans... Y los fans de Final Gear los esperen disfrazados de enemigos del juego para lincharlos por las ratas. Soy el héroe, no es lo mismo. El monismo no mola, madre mía. También te digo, Interocio también depende de cómo tú lo tomes. En otras del año pasado, tampoco... La verdad que estuvimos jugando mogollón a muchísimos juegos, sobre todo a muchísimos protos. Y no nos dio casi el tiempo a... Ni siquiera casi mucho a socializar, digamos así. Socializar quiero decir en plan, ah, mira, tal, no sé qué. Este año creo que estaremos un poco más en plan tranquilidad y tomarlo de otra filosofía. También vamos con otro aspecto. Vamos a estar el viernes, que ahora lo veremos con transis en la charla y algunas cosillas por ahí. Pero tampoco quiero estar muy estresada haciendo... Porque a veces quieres ir y quieres ir a todo. Y no puede ser, ¿no? Y mucha gente, a mí, yo cuando hay mucha gente me estresa un poco. Porque no veo, no veo, lo que digo, no veo bien y... Tengo que fijarme mucho y me... O sea, me... Se me colapsa el cerebro. Claro, tiene que identificar demasiadas cosas. Y es como, no, esto es... Yo me guío mucho por... Y yo me guío mucho por el sonido. Y si hay mucho jaleo, mucha gente, me descoloco, no sé, me... Sí, sí. ¿Vale? Que también la liaron un poco con el Dueling... ¿Os quieren fichar de algún sitio? Dice Death. Si nos quieren fichar de algún sitio, no. Fichar, no, no. A ver, nosotros nos... Somos prensa libre. Somos, bueno... Yo ya hace mucho tiempo me... Oye, ojalá pudiésemos... Yo a colaborar en cualquier cosa, pero... Las actividades con Trangis... Esto lo hablamos hace... Hace ya un tiempo. Unas semanas, unos meses. Y nos lo propusieron y estuvo guay. Y por eso nos parece súper interesante lo que están haciendo. Pero bueno, que... Estos abiertos a cualquiera. Edito y la que quieras. Sí, pero vamos, vamos como prensa libre. Madre tío de González. Sí, a ver... Es un poco... O sea, es una feria que mola mucho y que la abra más este año va a estar bien. Tengo un poco de miedo que si abren también un poco tal, el tema de comer, se nos va a complicar un poquito la existencia. Yo como cuando viajo como poco, tampoco me... Me molesta mucho. No le han cagado a un globo que mientes a la bicha. Que siempre hay esperanza de que no la cague. ¿Alguien quiere callar? La van a liar. ¿Quién la va a liar? ¿Ropada? Si yo... No sé. No, a ver... No sé cómo será la cosa. Se lo han comido a veces y se me olvida. Yo es que cuando... Yo si viajo, yo mi organismo... La mínima cambio de... Soy como la gata que tenemos. El mínimo cambio de normas, de reglas o de disciplina, digamos, de costumbre, pues mi estómago dice... Hola, estoy aquí. Verás tú que te voy a dar todo el viaje. Entonces prefiero comer poco y ya está. Lo que llevaremos mucha agua, pobre. Eso sí. Sí, sí, porque si no... Pero bueno, vamos a ir a las actividades. Interocio, eso, está por allí. Puedes ir, puedes jugar en los... Ah, vale, que no ha sacado todavía el dueling. Ah, vale, vale, vale. Puedes jugar en los stands, puedes jugar en la zona libre, conocer qué novedades hay, hay demostraciones, hay algunos talleres, hay bastantes cosillas así fricadas. Puedes comprar dados, puedes ver la zona de artistas que están ya también por ahí, probar los protos, conocerlos... Y a veces también vas a jugar algún juego y lo puedes comprar en la editorial. Sí. De hecho, por ejemplo, hay en días de buenos para ir, es bastante gracioso porque, claro, días buenos para ir. Está el viernes que suele ser más tranquilo. Sí. Vale. Pero luego mucha gente dice, joder, pero es que claro, el domingo hay editoriales que hacen el venga, descuento al tope, que ya lo que hemos traído no lo vamos a llevar de vuelta. Y claro, entonces están ahí a ver cuándo está bien. Sí, el sábado, a mí el sábado por la tarde, o casi todo el día, pero sobre todo el sábado por la tarde me agobió mucho. Mucha gente, mucho tal, el domingo ya poco más tranquilo. De hecho, también hay algunas cosas que a lo mejor se van cerrando ya a últimas horas y tal, pero el sábado es una locura. El sábado es locura máxima. ¿Vais a ir a un juego de cartas de Star Wars cuando lo vais a sacar en el canal? ¿Death? Ya sabes la respuesta. No viene ni la orcana como para... Ayer estemos a punto... Vale, es que eso, lo de los unboxings, habrá un unboxing el jueves y os comentaremos porque compramos unos judecillos ayer en Pontevedra. Y truc, truc, te mola el salseo, ¿verdad? El ketchup no se desperdicia, por favor. El ketchup está muy rico. A ver qué tal lo de los food trucks este año. Me ha pasado mejor, ¿no? Pero para comer estuvimos ahí sentadas por detrás de una carpa, que fue cuando encontramos a Friki Betusto y tal. No me molesta, quiero decir, yo puedo comer tranquilamente por ahí tirada, que me siento más tranquila también, pero... Aunque creo que este año vamos a la zona oscura, no sé por qué. No, pero bien, 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 guay. Oh, Pedro, totalmente. Uff. Uy. Uff. Uff. Aquí lo... Dez, totalmente, sí. ¿Dónde vas a ver juegos espaciales? Que no sé en este canal, por favor. Por favor. Es que de verdad. Con Pocket Impaders hemos ganado ya. Por favor. Y tenemos el ISS... DATOS y ESPACIAL. Es que ya. 1998, ahí, que también hay que... Yo, hasta que no salga la cerveza, no... Y nada. Ponemos un repaso de actividades. Se van añadiendo más, cada día hay nuevas. El año pasado, sabéis que hubo una cosilla de que te inscribías, si queréis ir a alguna a inscribiros. Aunque después las cosas cambien allí, ¿vale? Porque no trae pasarlo, inscribimos a algo y después no lo pudimos. Pero si podéis... De hecho, hay algunas que te dicen que vayas directamente al stand y te apuntes allí, ¿vale? Pero si queréis alguna, sobre todo a la de la charla del viernes a las seis y cuarto, inscribiros, por favor. Sí. Creo que es de las pocas que trajes, no tiene ya... Sí, sí. Es un tema... Peleagudo. Madre mía. En un limitado, en un limitado, yo lo veo mal, ¿eh? Bueno, aquí están por orden las cosillas que hay, ¿no? Que ahora hay más, ya, desde que lo vi yo, creo. 161. Bueno, bien. Bueno, si vamos pasando por ahí, no entenderemos siquiera si hay alguna interesante, pues vamos mirando. Sobre todo demostraciones, firmas, torneros... Lo bueno de la ilustración personalizada de 5 minutos, ¿eh? Cuidado. También de Temo. De varios, los de Temo todos tienen esto de hacer una... De Back to the Jungle. Ilustraciones personalizadas, que eso está guay, ¿eh? Yo diseño juegos de fantasía épica medieval. No, 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 no. Sí, sí. Totalmente. Ese es un juego de referencia espacial de aquí, ¿eh? En este canal. O sea, que a veces lo decimos siempre. Pero... Que guay. Y bueno, Boquerón va a tener lo de la remolacha y a tope. Que tenemos que probarlo. No, Monsauro es extinción. Sí, lo que pasa es que te acuerdas, estuvimos, estuvimos y al final, entre unas cosas y otras, es que no nos da. Gran partida del Viaja al Centro de la Tierra. Y pónganos. Nos pilla un pelín mal de horario, pero oye, hay hasta 50 personas, ¿eh? Sí, sí. No sé si ponen 30, creo que pusieron como máximo 30, pero que Viaja al Centro de la Tierra lo estuvimos jugando el otro día, y además que nos gusta mucho, porque es muy así, muy divertido. Y dijimos, ya dijimos que este año va a salir otro de Verne, de La Vuelta al Mundo, 80 días. También del estilo de Flip and Ride, así que eso, si os gustan los estos, los de Roll and Ride, Flip and Ride, tenéis que apuntaros porque yo creo que va a molar mucho. Pasaremos por allí. Sí. Bueno, torneos, también hay el de Take It Easy. No he probado el juego, así que tampoco puedo deciros qué. Trangles tiene una charla súper interesante de cómo se crea un story game. ¿Eso es el domingo? Vale. Es que está un poco puesto... No, porque está por orden alfabético. Sí, claro. Por eso. Entonces. Es de la Toy Truck. Anda, el ajedrez. Ese juego está apuntando. Es de los favoritos de Glove, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es una aplicación para... Es bueno, o sea, si ves el cambio de Dama también mola más. Bueno, Rocket Lemmon me va a enseñar a jugar al Claro, que la verdad es que es un juego que nos gustó mucho, de hecho, nos volteamos. Claro, claro, claro. Luego de Delicats, Desquistados, en la granja. Y también de Maltrago y Rabbids and Robots. Rabbids and Robots lo estuvimos jugando en Vianacom. Que nos gustó bastante. Y el este de Red Panda que mola mucho, que es una carterita, o sea, al final. Sí, alfabético. Hay que ponerlo por orden al alfabeto. Anafiláctico. Vale, bien. Vale, aprendizaje basado en juegos con Clash Games, de Falomir. Van a estar ahí el sábado y el domingo. También el año pasado estuvieron con ello por ahí. Arrillas voladoras, ahí demos con Eclipse. Eclipse Draco. Carreras a saco de Cairo. Esto tengo que verlo, yo esto tengo que verlo. Es un juego fatal, pero era pequeña, pero eso tengo que verlo. Pues espero que el suelo esté bien adaptado, porque si no, igual... ¿Quiénes fueron? Hasbro fue el año pasado que hicieron el... Sí, en el giro pues. Va a haber cosas gigantes también, por cierto. Una zona familiar con juegos gigantes y estas cosas. Sí. Para poder jugar con los peques. Y Temo, pues si no tienes lo de las ilustraciones, también va a sortear a los jóvenes. Perdón. La cara de la saco es la patrocina vital. Que no te extrañe. Luego va a haber una charla de la producción de un juego de mesa. No sé quién la dará. El año pasado una charla parecida fue la que dio un pack. Muy interesante. Que la tenéis en el canal, por cierto. Exacto. La grabamos y fue muy chulo, la verdad. Muy interesante sobre los juegos de mesa. Con el de Afelina, de Kakibu de Energy. Es una demo. Crea tu juego de mesa un viaje catastrófico. Lo que nadie te cuenta. He oído por ahí, porque ese no lo conozco mucho, pero he oído hablar de ahí. Cazulo Cubes. Torneo de Last Level. Varios días. Demo de Doglover, de Primigenio. Demo de Do-Su-Ki. Estos son como juegos, así... Más estilo tradicional. Artesano, ¿no? Sí. Esos hay ganas de verlo, a ver cómo va. Tiene muy buena pinta. Parece unas damas. Luego también de Fitchell. Aparte, Pak es un crack. Totalmente. De Fatal. De Mehen. De Xenet. Todos estos en la plazoleta. Bueno, todos los días. Realmente. Demo de Xenia, de Primigenio. Muchas actividades están todo el día, porque están en el stand y ya puedes ir por ahí. Otras son puntuales, pero muchas son... Demo de Time Bomb Deluxe, de Primigenio. Demostración de Fiesta de Regalos, de Zacatruz. Demostración de Monstervania. Este tengo yo ganas de ver, a ver cómo va. Tiene muy buena pinta la portada. De Yui Slav. De los propios de Yui Slav. De JPJ. Iba a leer otra cosa. JPJ. Sí. Casi. Casi me sale. De Crucifade. Demostración de Listillo, de Zaka. Demostración de After Ass. Que además quedó guapísimo ahí con la gilalda. De Maldito, bueno, es de Maldito. De Barcelona, de Caldín en Vox. De Ramones del Mar. A ver si este año tienen más mesas. Porque el año pasado tenía ahí tres mesas, tres, cuatro mesas. Y no, al final no nos pudimos probar nada. Sí. Asecciones de Simulación de Madrid. Van a hacer ahí un Non-Combat Table Top. Y de Mineros del Imperio. Que además salió este mes, ¿no? Sí, salía este mes. No sé si salió uno, ¿eh? Bueno, pero aquí salió este mes. Este mes de marzo. Depende de cuando veas esto. Salía, salió. Saldrá. Saldrá. Demostraciones Paella Park. De Zumbi Paella. De Rebel Princess. De Beep Reap. Entonces de Zumbi Paella. Demostraciones y firmas de Discover. De Mercurio. De Graffiti Rush. Con demostraciones y firmas también. Demostraciones de Social Dweck. De Zumbi Paella. Sí, es que es por ahí. ¿Duelos de Samurais? ¿Hay Bumblebee con Rapsoda? Sí, Bumblebee ha cogido creadores de contenido para algunos juegos. Y van a hacer, pues eso. Por ejemplo, Rapsoda. Está por ahí Lunatis. Está Canal de Minimipel. Y hay algunos juegos que ya tienen ellos. Magna Roma, por ejemplo. Sabes que Magna Roma es un juegazo aquí. Lo hemos jugado. Y nos encanta. Está guapo. Está guapo. Y exposición de mesas de juegos. Hay de la Asociación de Simulación de Madrid. Claro, yo creo que esto básicamente es por lo del tema de Wargames. Porque ahora se llama simulación. Es que depende ahí los debates de simulación de Wargames. Vaya, buena, dentro. Te va a pillar durmiendo. Firma de Animal Keeper y Elemental Duel. Ahí en Cairo. De Extinción, de Nomosaurus. De autores, de diferentes autores en Atomo Games. Firma de Pedro Soto, ahí de Lupin. De Pedro Soto, ahí. De Elemental Duel con Enrique Huevegas, en Cairo. Del juego de viajes catastróficos. Firma del libro Funciones Ejecutivas, Actividades y Juegos de Mesa. Muchos libros sobre Juegos de Mesa. Sobre aprendizaje basado en Juegos de Mesa. Todas estas cuestiones que la verdad que están muy en auge. Y el año pasado también hubo una charla sobre... Bueno, un par charla sobre ello. Es interesante. Luego, firma de Adobo Chef por Alberto Millán. En Cairo. Firmas de Juegos de Barcelona por Dani García. Barcelona. ¿Qué más pasa ahí en España? Sí. Firmas de Virus. Hay en trajes. Firmas del libro En Clases y Se Juega, de Falomir. O sea, en Falomir, vamos. El autor es otro. Remolaccio. Firmas de Remolaccia. La gala de premios del segundo concurso de prototipos de Zacatruz. Por ahí, que será a las 12 del año pasado, estuvo muy guay también. Y ahí tenemos unos cuantos juegos. Conocemos a la semperofinidad de Zeus. Zeus, World Game, que está muy chulo con los daditos. Y a ver qué tal sale. Genkana de Pelusas, de Mercurio, Gran Torneo de Red Panda, de Rocket Lemons, varios días. Hispania Game Found, de Draco Ideas. Guapísimo este juego, ¿eh? O sea, Denis también... Hispania. Ah, sí. Lo jugamos con el autor y con Piru. Y la verdad que fue... Fue una partida interesante. Mira, otro crowdfunding que hemos participado. ¿Vale? Hispania. Tetrarca Hispania. Aquí los juegos de historia antigua... Están. Siempre tienen un plus aquí. Sí. Luego hay un segundo torneo de Battletech. Battletech, sí. Tensado todo el día. Juego a After Ass con Rewind Master, de Maldito. Juego a Blood on the Clock Tower, de Bumblebee. Van a hacer pequeñas demos, ¿vale? Van a hacer pequeños turnos, porque si no se dernecearían. Eso ya lo comentaron porque estuvieron en AP. Van a Roma, ahí con Lunáticos. A Midwind. Midwind, este esperadísimo. De hecho, la presentación es en... En Interoccio. En Interoccio. Nacon. Ahí estará. Yo creo que estará... Igual está... Y... Carlos. Jol, los nombres. Carlos. Mimis. Juego de la vez me gustó mucho y nos llevamos el Interoccio. El Interoccio estaba en Late Plage y lo pillamos en el primer año, fue. Y, bueno, Senjutsu, ya sabéis, Senjutsu. Senjutsu, Senjutsu Forever. Nos quedan unos cuantos por jugar, ¿eh? Sí. Tenemos aquí un par de expansiones. Setawatch. La expansión creo que es. Sí, Sword of the Coil. Que es un juego que hemos jugado, pero no lo hemos traído al canal. No. Y es muy apañado el juego. Pero creo que la expansión era como más autojugable. Es muy parecido al juego ese. Bueno, ahora qué ver. Juego con nosotros también en Eclipse, con Knockout y Turbo Town. Ahí. Con Dragon Land. Dragon Land a tope. Y, bueno, y aquí esto no sé quiénes son. A ver, pincha ahí. No tengo ni idea, ¿verdad? No tengo ni idea. Venga, vamos a darle. No sé, ese logo me suena. No sé si se aparece a una... A ver, no sé. Sí, ahora que Senjutsu está guay, ¿eh? Sí. A ver si lo hubiera. Lo venga a traer porque mola mucho. Nosotros tenemos dos expansiones, pero quiero ver si... Vuelve a mí. Hello. Pues, eso. El viernes a las seis y cuarto estaremos junto con varias personas de Once y Tranjis. Con Vero, que será la que llevará la voz cantante. Hablaremos sobre juegos accesibles. Gracias a la colaboración que tiene Tranjis con la Once, que la verdad es que se están currando muchas cosas y lo que vendrán. Y también que le agradecemos muy bien que nos hayan invitado a participar porque es algo que tiene que ir implantándose en los juegos la accesibilidad. Y ahí estamos a tope. Sí. Que ya tenemos en el canal varias secciones sobre ello y demás. Ah, que por eso preguntaba lo de fichadas... Entonces, pues eso, vamos a hablar de cosillas, de juegos en esas. Hablar cómo se adaptó el virus, que lo tenemos para el virus accesible. Pues looking numbers. Van a hablar de la Once cómo se han ido adaptando los juegos, cómo ha ido cambiando las adaptaciones. Y además habrá una zona para poder probar diferentes cosillas de juegos adaptados. Hay en plan experimentos y demás. Así que si queréis, tenéis que inscribiros. Yo voy a pensar ahora. Ostras. Tranjis o la Once o ambas. Pues fue Tranjis la que nos lo propuso. Sí, 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 sí. Es la que ha hecho realmente toda la gestión de... Bueno, pues como es... Como el interior que está en el... Dentro del interrupción, pues la ha movido toda ella y la verdad que estamos súper agradecidas. De todas maneras, yo por la Once estoy fichada ya. Desde hace como 30 años, así que... Por ahí se me va a perder. Es que a tu truque, que lo del virus adaptado ya lo conocía, pero que el Lucky no, la verdad. ¿El Lucky Deluxe? Pues el Lucky lo vimos por primera vez. Y de hecho estuvimos hablando de él cuando fue en las leds. Que pudimos ir en las leds y nos lo dejaron un momento para ese directo que estábamos haciendo diferentes medios colaborando en un directo que estuvo casi todo el día. ¿Del domingo fue? Sí. Y nada, muy bien, nos lo facilitaron. Es el Lucky Numbers Deluxe. Espera, bueno, tenemos aquí puesto a Darnova, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Es un Lucky Numbers Deluxe de Anime Videos. Nada, bueno. Que tiene los tableros en relieve. Vale. Además trae un tablero más. Y los tiene en relieve. Mucho más grandes, creo que son el triple o así. Sí. Y luego las fichas están mucho más grandes con... Tienen braille, tienen relieve y tienen diferentes texturas para saber qué color son según lo que aparezcan los... No, diferentes las esquinas. Esquinas. Esquinas no, las esquinas. Bueno, las esquinas son diferentes, tienen diferentes topes, digamos, así. Unas tienen una hoja solo, otras dos, otras tres y ya ves qué colores. Que vale, que los colores simplemente te afectan a la hora de organizar la partida, pero bueno, para que sepan. Sí, pero mira, por ejemplo, yo qué sé, pues no distingo igual algún color. Aunque son ya con colores hechos para que sean friendly. Y además también tiene, bueno, tiene entre otras cosas más, pero también tiene el reglamento que lo puedes... Tienes el reglamento en audio. Decía Scorpion que su hermano es de la 11, o sea, está también en la 11 y que le dirá que si puede pasarse. Si por eso me interesa. Pues sí. Estirar monedas de euro. Está bien pensado. Sí, no, no, o sea, nos pareció una idea muy buena. Y bueno, es un juego de los favoritos de Alien. Es mi favorito, yo me he dicho más. Lo que tienen grande y todo, para mí es perfecto. No hay que esperar a mí, ¿sabes? No. Yo juego para Alien. Me encanta, o sea, yo en la BGA me paso... Ya es que ni grabo las partidas, porque total pa' qué. Pero me puedo estar jugando los sextos, creo que el tiempo que sea necesario. Sí. Luego van a estar, bueno, pues cuatro monos games con... Pero eso, de seis y cuarto a siete y cuarto, ¿no? ¿Era? Correcto. A partir de las seis y cuarto. Sí, 45 minutos. Bueno, 45 minutos, pero pues sería un cuarto de hora para probar los... Van a poner en exposición de juegos. Sobrecillos que hayan por ahí y demás. En la copa de Last Level, varios días, la medición del Lieja. El lanzamiento del Por Arthur, que también, ya vimos antes que había de Midwind con Bumblebee, pues Por Arthur lo van a ir a lanzar. Quien participó en los 300 de Draco, creo que ya lo tendrán para ese momento, me parece. Y yo, si no allí, pues se podrá, creo que se podrá comprar y estas cosillas. Correcto. Por si no, saldrá después. No sé cómo es, pero sí, presentaciones en ese interocio. Decía Jorge que es chulo, sí, totalmente. Los juegos que potencian toda adaptabilidad, de Flexic. Flexicu. Bueno, Flexicu, sí. Tenemos un problema con los nombres. Flexicu. Yo tengo las pasos que ya tienes. Yo tengo un Spanglish. Ludo bingo con Falomir, varios días. Monólogos lúdicos con... Ludus Lab. Ludus Lab. ¿Qué serás? ¿A las 7 o a las...? Sábado a 3 o a 6. A 16. Gracias por seguirnos. Jaspers. 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 O Jaspers. Se me actualizó el teléfono y me minimizó las letras. Sí. Totalmente. Y hoy que ya me ando viendo muy bien últimamente. Vale. Bueno, tiene varias razones para ganar. Sorteo de pines, juegos de mesa y láminas de arte en Tembo. Está Tembo ahí a tope. Tembo a tope, sí, sí. Sí, sí, sí. Nessun Galaxy con su autor de Eclipse Editorial. Mira, es uno de los pocos juegos de Eclipse Draco que no tenemos. Pero porque Glow no quiere cosas galácticas. Yo he dicho que las cosas galácticas tienen que entrar... Poco a poco. Muy especialmente en esta mesa. Pues eso no tenía mala pinta, pero oye. Bueno, la venganza de Eurid. Te ves, Lone. Una partida ahí de Jogos Libros. Bueno, y Onus creo que tenemos... Este es un pecado. Tenemos el Onus ahí y aún no lo hemos jugado. Es un pecado capital. Nos han dado los consejos de empezar por esto, tal, no sé qué, pero... Va a llegar la expansión que también cogí en crowdfunding del Onus el Águila. Sí. ¿Onus sí? Águila Imperial. Sí. Y aún no hemos jugado algo así. Es un... Nexo no entra fijo. Solo es para hacerse de rogar. No diré mal nada. Partida de nombres Logo de Castro del Negro, de Asmodel. Partida loca de Unánimo de Peinic. Pasaporte Mercuriano. Mercurio. Presentación de novedades de Inatomo Bains. Presentación del libro... Ah, bueno, las novedades las presenta el... El 11. O sea, el sábado de los 11. Ah, vale. Presentación del libro El Juego como herramienta de aprendizaje de Inatomo Bains. Prototipos Hookit Games. Que esto ya nos pasaremos allí a conocerlos. Sí, tíganos cuantos. Sí, el año pasado también estuvimos y al final no pudimos estar. A ver si este año sí que podemos pasar. A ver si tenemos claro dónde están los sitios. Eso. Y a veces damos vueltas. Miramos el mapa y no nos guiamos, ¿vale? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Nuestra capacidad de abrumadora puede ser, ¿vale? Hay que estudiarse el mapa antes. Prueba Clor. Antes de su lanzamiento en Tembo. Ese me parece interesante. Sí, tiene como una especie de unicornio, ¿eh? ¿Undicornio o dragón? No lo tengo claro. Ranking de Rankings, The Last Level. Solarine de Dracoideas. Skull Panther de Dracoideas. Sesión Bermú contra Ángeles. Vale, esta es una sesión que es para medios y tiendas. Aquí hay que inscribirse y demás. Y que mostraran un poco las novedades. Fue un poco como lo hicieron en el showroom en las LES. Que descubrimos cosillas chulas. Y van a tener una cosa muy chula. Porque es una sesión chula con la cerveza chula. O sea, que gracias, Tranges, por colaborar en mi carta de cervezas. Ay, pero me parece a mí que alguien no va a poder tomar cerveza. Bueno. Bueno, simultáneas de ajedrez. Kairon. Sorteo. Ganar una partida de Gester. Llévate un regalo. Indie Set. Spy Guy Gigante. Star Wars Legion. ¿Queríais Star Wars? Pues Kairon. Taller de pintura y miniaturas. Intentaremos echarlo en ojeada. Porque este sí que le tengo hoy un poquito de ganas. Ya estáis vacilando, ¿no? Kaira Project. No te hace falta más galaxia. Bueno, quizás un Kairon. Pero en pequeñas dosis. El Kairon ya te digo yo que no caigo. No me liáis. Rol de Galaxy. Pon en la nave, que bajo. Es una buena introducción al espacio. Es una introducción al ángel en nivel 13. Sí. Cuando lo hicimos otra vez. Sí. Prueba cloro. Antes de su lanzamiento. Y te regalamos el limpieza de estómago. Madre mía. Madre mía. No, nos podías hacer tu top 5 de juegos espaciales. Top 5 de juegos de espacio que hay aquí. Igual no llegamos. Pues el LEN este está en BGA. Igual se prueba. No os prometo nada. Pero bueno, que igual. Y lo de taller de pintura de miniaturas. Pues intentaremos echarlo en ojeada. Porque me vendría bien. Ya estaba todo ocupado. Pero bueno, se puede echar un vistazo mientras lo hacen. Pues tenemos satélites alrededor, ¿vale? ¿Qué queréis? Pues yo, seré un satélite alrededor de la mesa. Tamores de guerra. Eclipse. Torneos de Wonders Architects. Ahí en las modé. Torneo de Batalla de Genios. De Lúdilo. Ahora vienen todos los torneos. Sí, a tope. Torneo Crazy Bots. De World Brands. Tienen... ¿Soy el robot? Bueno. Torneo de Aventuros al Tren Berlín. De las modé. Cuando pone todos los días. Todo el día. ¿Qué quiere decir? Que supongo que serán actividades que están en el propio stand de la editorial. Y están allí todo el día. Si quieres probarlo. O si quieres... Es decir, desde el sábado a las cuatro. Perdón, desde el viernes a las cuatro. Hasta el domingo a las ocho. Bueno, con los camp... Con los... Que el viernes... O sea, antes de que empieza hasta que acaba. Básicamente. No de noche, ¿no? Pero bueno, que eso. Estarán en el stand y te los podrán mostrar en ese momento. Si están. Si pueden. O sea, si tienen sitio. Lo que sea. Hay que pasar por la plazoleta. Que me están gustando estos juegos así de manera lenta. Torneo de Brando. De los Glover. De Primigenio. Torneo de un fundador rápido de Tranges. Esto, bueno. Eso habrá que verlo. Quisimos apuntarnos, pero nos vamos a quedar en plan... Bueno, vamos a ver cómo lo hacéis. A ver. Torneo de It's a Wonderful World. Torneo de Little Torrent de Asmodee. La plazoleta va a estar con Neutron. ¿Tú lo piensas en el bloque? Tres en rayos. Sí. Torneo de Cenas de Papel. De Pajarra con Sparta. De Inzaka. Ah, la sección de Un Eugenio. Guay. 3 Wishes de Inzaka. Vegetable Stock. Belly Bainyck. Pero eso está estudiado. De Virus. Ahí a tope. No puede faltar. Torneo de Volto. Asmodee. este juego estuvo muy cerca de llegar Torneo Doctor Eureka Gigante, en Atomo Torneo El Rey de los Dados, el juego de mesa de Aba Torneo Elemental Duel de Cairo, de Eliminatorio de Orbito Hay muy de torneos, la verdad Bueno, los de Death Hive, de Notargar a Maldito, Torneo K3 de Ludilo Torneo Gate Force de Asmodee Torneo Marvel Remix de Lupin Torneo Monza El interocio hay Java, bueno, Aba No sé por qué he dicho Java, la verdad Rebel Prince, Rueda Estatal, bueno, muchos torneos Luego va a estar el Trangis Tor, que está Los de Trangis, están haciendo su Trangis Orcio Sí, Trangis Ocio De verdad, están a tope, o sea, no sé ¿De dónde van a sacar tantas horas? Un mundo de juegos, el sábado a las 13 y media Es una presentación Wonderlands World, The Last Level Y tú juegas en clase en Express Vale, porque decía por aquí que no sabía Como en algunos sitios pone, algunos eventos un poco raros Que pongan todos los días, a todas horas Igual es que a lo mejor no tienen A ver, esto es orientativo Bueno, es lo que dijimos, el año pasado también nos apuntamos a un movimiento de actividades Y después ya vas allí y a lo mejor podías hacerla en cualquier momento O igual estaba tan saturado que no podías hacerla en ningún momento, ¿no? Entonces es un poco, si te interesa mucho y puedes inscribirte, te inscribes Y si no, tan pronto como vayas y vas A primera hora vas por el stand que quieras Para saber, oye, pues mira esto tal Porque a lo mejor estás esperando y después no hay O lo que sea Creo que este año va a haber mucha más amplitud, muchas más cosas Y se podrá mejor, pero tampoco puedo decirlo Sí, comentaba David que el torneo que han fundado Lo organiza la asociación Juegame con tranjes Juegame Canarias, unos cracks Es curioso, es llamativo Yo de todos los torneos que he visto ha sido como Ya lo habíamos visto en tranjes y fue como ¿Qué es esto, no? Pues ya habéis visto un poco las actividades que tiene Que, bueno, siguen actualizando hasta el último día Sí, y que es muy interesante Porque al final, oye, van mejorando cada año Y hay bastantes cosillas Y bueno, sí que es verdad que igual Pues este año no hay 3D Aunque yo, bueno, como yo lo hubo el año pasado No hay igual tantas charlas De creación de juegos Hay enfocado al aprendizaje basado en juegos Hay alguna también de creación de juegos Pero bueno, eso depende un poco de lo que vayan apostando las editoriales y demás Por ejemplo, está la charla de accesibilidad y juegos de mesa Que estaremos ahí con tranjes y la once Hablando, para inaugurar, ya, las 6 de la tarde del viernes Y que nos hace mucha ilusión, como ya dijimos Que, por ejemplo, tranjes tiene mogollón de actividades O sea, al final Trangistor, la sesión Bermud, bueno, es chula La sesión chula Tiene muchas cosillas por ahí Que estarán guays Sí Y esperamos disfrutar de todas Estaremos por allí Parece que va creciendo también Porque, bueno, tienen la biblioteca también Va a jugar un poco libre Y hay una cosa que tienen Que no sé si podremos ver Lo del tema de las miniaturas Ah, bueno, el taller de miniaturas Bueno, hay cosillas Después llegas allí y te sorprendes Y encuentras otras cosas Y bueno, y los premios Zacatruz Los premios Interocio y demás Traeremos, estaremos por allí Crearemos un contenido Lo traeremos durante esos días o después Y nada, esperamos después contaros todo Y si estáis por allí Pues nos vemos Nos saludamos Hacemos las fotos Lo que sea Y otro año más de Interocio Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito por lo que sea Suscribíos Compartid La campanita Para que os avise cada vez que sacamos vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao